No sé en qué momento te volviste indispensable en mi vida, pero sé que fue en un momento entre la rúcula bressaola o la mozzarella con prosciutto. La rúcula es pura, vi un ángel, de eso estoy seguro, ella me sorprendió en el subterráneo, ella estaba con otro hombre, pero no voy a perder nada, dormir en la noche, porque tengo un plan. Tu flor es aquí, la flor está en cada lío. Está muy lindo. Vamos, y entonces, ¿cómo caminamos? Entonces caminamos. ¿Un pie derecho primero? Sí, el pie derecho. ¿Cómo te hagas? La lágrima no va. ¡Tarán! 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 El hecho de que siempre encuentres la manera de hacerme reír, no importando las circunstancias, me hace una mujer afortunada y te lo demostraré hasta el final de mis días. Y esta no es una promesa como la que te hago por las noches. Este es un juramento de por vida. ¡Tarán! 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 Te voy a querer, te voy a amar, te voy a apoyar. Voy a estar a tu lado en los momentos difíciles, voy a estar a tu lado en los momentos más bonitos de nuestras vidas. Voy a ir a por ti, a por nosotros y voy a estar siempre a tu lado, pase lo que pase y necesite lo que necesites. ¡Gracias! 3 zoom a Gracias.